Si me ves que ando loco por ti Si me ves que mi boca te nombra Si me ves que mi razón se trastoma Si me ves que es porque estoy preso de ti Mira amor, estoy loco por ti Me hipnotizas y me roban la calma Mira amor, este amor que yo siento por ti No me deja vivir si no estoy junto a ti Tus encantos de mujer me dominan Me hipnotizan y tienen siempre preso de ti Si me ves que deseo tu cuerpo si me ves Que deseo tu boca si me ves Que deseo tenerte si me ves Mira amor, hoy te voy a decir Que no puedo vivir ni un momento sin ti Porque me estoy enamorando de ti Porque me estoy enamorando de ti Es que me estoy enamorando de ti De tu hermosa mirada y de tu boquita rosada Es que me estoy enamorando de ti De tu forma de amar, amor Y de tu forma de besar Es que me estoy enamorando de ti Enamorando yo estoy Enamorando yo estoy de tus encantos de mujer, amor Es que me estoy enamorando de ti De tu linda boquita y de tu bella cinturita Enamorando yo estoy enamorando de ti Enamorando de ti Es que me estoy enamorando de ti Es que me estoy enamorando de ti Es que me estoy, amor Enamorando yo estoy enamorando de ti